¿Cómo se trabaja en el Instituto de Formación Docente de San José? Mi nombre es Cecilia Langelán y trabajo en el Instituto de Formación Docente de la Costa. Esta iniciativa surge a raíz de las necesidades que detectamos en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestra tarea diaria. Buscamos brindar un apoyo en lo que se refiere a la escritura académica, ya que es un nuevo tipo de escritura a la que se enfrentan los estudiantes que ingresan a la formación docente. Es un tipo de escritura que los va a acompañar a lo largo de toda su carrera y en su vida profesional también. Por eso la idea es brindarles estas herramientas, estos videos, como forma de apoyarlos en ese proceso. Esperamos que les sean de utilidad, así que bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.